Música Charlamos hoy aquí en La Señal Internacional de Telefe con uno de los artistas populares más queridos por el público. Con una innumerable cantidad de discos en su haber, está presentando Tu Mano, su último trabajo. Con él charlamos de eso y de tantas otras cosas. Luciano Pereira. Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Ya vamos a hablar de este disco nuevo, ya vamos a hablar de la actualidad, pero a mí siempre me gusta arrancar por el principio. Está muy bien. Que está muy bien, para ser ordenados. Está muy bien. ¿Cuándo es que vos decidís que esto que hay que hacer va a ser lo que vas a hacer toda tu vida? ¿A qué edad? ¿En qué momento? ¿Por qué? Creo que ya lo sabía, pero de una manera inconsciente, ya de chico. Pero siempre lo había tomado como un juego. La música para mí era jugar, era divertirme. Yo era el que le decía a mi papá, che, hay un casting acá, llévame. Hay un programa acá, llévame. Que se vengan los chicos, el show de Yuya, el Festi Lindo. Estabas en todos anotados siempre. Sí, pero no sentía que me obligaban, ¿entendés? Siempre era como que yo se lo pedía, de hecho, a mis viejos para poder hacerlo. Igual costaba bastante, ¿no? Porque desde Luján, en esa época, venirse hasta Capital era como todo un tema. Claro. Pero de verdad es que yo siempre, creo que siempre supe. A medida que fui creciendo y a medida que se fueron dando las cosas, todo se fue poniendo como más serio y hasta profesional y hasta con una gran responsabilidad. Y la verdad es que hoy en día tengo el privilegio de poder trabajar de lo que me gusta. Yo soy muy feliz haciendo esto, con la responsabilidad que eso implica. De este trabajo, de esta profesión. Yo digo que esto es como el fútbol. Durante toda la semana estás entrenando, haces el trabajo duro, el descanso, la concentración. Y el fin de semana salís a tu cancha de fútbol, que es el escenario. Y yo disfruto mucho de eso. Disfruto mucho de los nervios previos, antes de salir a cantar. De estar arriba del escenario cantando y cuando se termina que digo, bueno, qué momento. Estuvo bien. O no, pero qué lindo. Pero qué lindo. Pero qué lindo. Y el click, ¿cuándo fue? ¿Cuándo dejó de ser un juego? Y dijiste, bueno, esta es una carrera. Tenemos que ir para este lado. Hay que profesionalizarse. Hay que tomárselo así, de esta manera. ¿Lo tenés presente? ¿En qué momento? ¿En qué edad? Sí, yo creo más que al final. Cuando termina la etapa de mi primer disco, que estamos por pasar al segundo. Claro, era todo nuevo. Prensa, medios, los discos, los conciertos, la gira, los aviones. Y ahora en segundo era como, bueno, hay que volver a hacer todo esto de nuevo. Y hay que volver a cumplir los horarios. Entonces, era un fin de semana que llamabas a tus amigos y decías, ¿dónde están? No, comprando las cosas para hacer el asadito a la noche, para tomar algo. De ahí, bueno, salimos. Una premia. Claro, y vos, viendo el listado de temas, la puesta en escena del lugar. Sí, probando sonido. Probando sonido, tratando de descansar un rato porque después acá tengo que ir a tocar a otro lado. Entonces, pero no me quejo, en lo más mínimo, en absoluto. Es una responsabilidad elegida y con gusto. No, y aparte me enseñó a disfrutar mucho más de los momentos que tengo para estar con mi familia y la gente que quiero. O sea, con tanto viaje, tanta gira, no estás tanto tiempo con la gente que vos querés. Entonces, en el momento que lo tenés, se disfruta. Que lo disfrutás a pleno. Muchísimo, muchísimo. Sí, es verdad. Se disfruta a pleno. Y, ¿qué sentís vos que va marcando o que va guiando tus pasos en este camino que obviamente ya estás consolidado y crece todo el tiempo? ¿Cuál es el norte? ¿Hacia dónde mirás cuando componés, cuando buscás cosas nuevas? Cuando compongo y cuando hago mi arte, que es la música, miro hacia adentro. Miro qué me pasa, qué siento, lo que me emociona, lo que sinceramente me toca como para poder generar el arte. Todo el tiempo componiendo. Y en lo exterior, una vez que está el disco hecho, una vez que hay un plan de trabajo y demás, el resto que fluya. Y tratar de hacer un esfuerzo y trabajar para que eso salga de la mejor manera posible. Y si no, si no sale de la mejor manera posible, o como uno lo planeó, bueno, tratar de soportarlo y llevarlo o acomodarlo. Uno siempre busca la perfección dentro de la exigencia. Para mí, por ahí, la perfección no existe tampoco. Pero con que me sienta contento, eso ya es un gran logro. Es un gran logro. ¿Sos exigente? ¿Sos muy exigente? Sí, soy muy exigente porque a la hora de hacer un disco, a la hora de dar un concierto, yo valoro el esfuerzo que hace la gente. En acercarse hasta un teatro, en sacar la entrada, en cargar nafta en su auto para poder llegar, en tomarse un colectivo, en hacer un montón de kilómetros que te siguen en las giras, compran un disco original y que lo escuchen. Entonces, valoro mucho el esfuerzo. Entonces hay que dar lo mejor, siempre. O sea, ese es el público al que hay que mimar, digamos. Sí, no, pero es que aparte, no se trata de una cuestión de mimar a un público específico. Se trata de que, por ahí, mis viejos me enseñaron que los logros y la felicidad, cuando uno hace lo que le gusta, viene con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación. No creo en la suerte. Creo más en el laburo. Mis viejos son laburantes en el esfuerzo y cuando tenés esos frutos y esa alegría de subir a un escenario y que toda la gente cantó las canciones que vos grabaste en un disco, me pasó ahora en los teatros, en el Rex. Todas las canciones que por primera vez iba a cantar de este disco, prácticamente no las canté porque las cantaba la gente y ya se las conocía. Entonces es como una un ida y vuelta constante de todo el amor que yo pongo en mi trabajo y de todo el amor que la gente me devuelva. Ojalá pueda estar a la altura, siempre digo, de devolverle a la gente todo lo que me da. ¿Hubo nubes, nubarrones en algún momento, en toda esta carrera tan larga? ¿Hubo un momento donde dijiste voy para acá, no voy para acá, paro, recalculando? Sí, gracias a Dios. ¿Sirven esos momentos? Sí, claro. Son los, creo yo, los más importantes. Cuando todo marcha derechito y va todo bien, a veces es hasta aburrido. Ahí se pregunta nada. Claro, a veces es hasta aburrido. Pero cuando tenés cosas por solucionar y por seguir retocando y que te mantenés activo para poder seguir tratando de mejorar lo que vos querés hacer, es genial. Hubo momentos muy difíciles, momentos muy complicados, hasta con el tema de salud, que dije, un fin, dije, bueno, este verano no quiero trabajar, quiero ver los festivales desde mi casa. Claro. Por primera vez. Por los pies arriba de la mesita. O no, o de última, quiero pasar un verano sin el compromiso de saber que dentro de tres días todo esto y viajar y, no, no, quiero ver qué pasa un verano sin que yo trabaje. ¿Y estuvo bueno? Maravilloso. Estamos esperando el próximo. No, no, ojalá que no, pero estuvo maravilloso. Porque era estar mirando todos los festivales de verano, ver a los colegas con los que yo estaba compartiendo el escenario, pero desde casa, ahora, desde casa con un asado con amigos. Claro. ¿Entendés? O haber llegado recién de un partido de fútbol o un partido de tenis. O, che, hay asadito hoy, nos juntamos al mediodía y nos quedamos en la quinta de uno y fútbol después. Vamos. Claro, ahí sí. Che, son las once y media, jueves, ¿qué estás haciendo? Vamos al bar de la esquina a tomar algo, a charlar que hace rato nos vemos. Vamos. Con esa tranquilidad. Fue maravilloso. Fue también, eso me ayudó mucho a recuperar fuerzas para volver a salir adelante, para salir de nuevo a las giras con las ganas que tenía de hacerlo. Sale ese disco en ese momento con Alma de Pueblo. Y ahí seguimos. Y ahora estamos ahora con tu mano. Ahora estamos con tu mano. Y la pregunta respecto de tu mano es, ¿con qué se encuentra la gente cuando escucha este disco? En el que, obviamente, siempre buscas sorprender, pero no perder la esencia. Entonces hay como un equilibrio que hay que mantenerlo, como una fórmula que hay que ir trabajando. ¿Con qué creemos que se encuentra el seguidor fiel de Luciano con tu mano? Se encuentra con un gran cantante que es David Bisbal, por suerte. Hay un gran cantante en el disco, que eso lo zafa por completo, porque si no estamos listos, no compró nadie el disco. Pero se encuentra con... Me encuentra a mí con 33 años, casi 34, con muchas composiciones. El disco está íntegramente compuesto en Letra y Música por mí, en colaboración con De Semer Bueno, cubano, Andrés Castro de Colombia, que es el productor, Edgar Barrera de México, con un gran trabajo atrás. Fueron muchos meses de estar juntando canciones y juntarme a componer con uno o con otro. Fue un proceso hermoso que yo nunca había hecho, de ir a Estados Unidos a juntarme con muchos compositores a componer. Y el resultado es este, un disco, yo lo siento fresco, está todo tocado y muy pocas cosas de programación, pero el resto está todo tocado ahí en vivo. Entonces era, bueno, vamos con el charango y tocábamos ahí el charango enseguida y lo metíamos y sonaba. Lo vas construyendo y lo vas viendo. Exacto. Eso es la felicidad que a mí me da de saber cómo las canciones se fueron desarrollando, fueron creciendo y el resultado es hoy, que lo canta la gente y eso es como un mimo al alma. ¿Qué te pasa ahí en tu casa, con la familia, con los amigos, cuando suena tu canción en la radio, cuando suena el acordeón? Lo apago. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? No, 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 en casa no. ¿No? No, porque... ¿No te llevas trabajo a casa? Sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Pero mi trabajo es... Yo lo disfruto mucho porque el trabajo también mío es componer y es hacer canciones y por ahí son las 2, 3 de la mañana y estoy sentado en el piano y con la guitarra y... Y parece que no, pero al otro día tenés que seguir trabajando, entrevistas, lo que sea, y estás poniendo las ojeras, pero tu trabajo también es componer y eso también cansa. Pero por ahí sí estoy con una reunión, con amigos y demás y está en aleatorio una playlist que te armaste o que se armó alguien y justo pasa en tu canción. Y yo le digo, che, no, 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 sácalo, sácalo, poné otra cosa, quiero escuchar otra cosa, los quiero escuchar hablar ustedes, o sea, no... Pero hay momentos en donde sí, cuando estoy solo y me dedico a trabajar, sí escucho el disco para ver qué cosas podemos mejorar de los conciertos y demás, pero tampoco estoy todo el tiempo con eso. No, tal cual, pero a veces la gente no toma conciencia de esto y es un poco la vida del boxeador, viste, que vos lo ves. Fanático de Rocky. Bueno, cada tantos meses subir a un ring y el tipo se entrena todo el tiempo. El día que se deja de entrenar, no llega la pelea próxima. Entonces esto es igual. Igual. O sea, cuando a veces terminás de tocar en un lugar que soñaste durante mucho tiempo y que llegó el momento, terminaste de tocar y decís, uy, que bueno, vamos a celebrar o charlar y lo compartís con alguien. No, te tenés que ir a dormir porque el otro día tenés que ir a tocar a otro lado y estar de gira y tenés que descansar y que el micro y el avión y que tenés que... La garganta tiene que tener mínimo sus ocho horas de sueño. Entonces es complicado, pero también es parte de la vida. Yo trato siempre de disfrutar el instante en que me toca vivir, ¿no? O sea, el previo, el momento de estar arriba del escenario, cuando bajo, bueno, listo, qué bueno, genial. Beso, chao, vamos a dormir. Se descansó, listo, se terminó de trabajar. Es como cuando llegas a tu casa, te sacás los zapatos, oh, ya terminé, listo, ducha, a otra cosa. Y apagar la cabeza, que es. Sí, pero por eso mismo también trato de no ser tan futurista, porque si pensás demasiado en lo de adelante, te perdés de disfrutar lo que acabás de hacer, que fue genial, fue maravilloso. Viviéndolo hoy a full. Sí, pensando también en el adelante, pero no tanto, ¿viste? Porque uno propone y Dios dispone, pero entonces hay que disfrutar más que nada del presente. Una de las últimas, o la última, una locura pendiente, artística que tengas, que digas, un día yo voy a grabar un disco con Led Zeppelin. No sé, mirá esa locura, si, Luciano Pereira y Led Zeppelin, yo lo tengo pendiente, un día. Con Guns N' Roses. ¿Con los Guns N' Roses? Sí, Axl Rose, me encantaría. ¿Sabés qué? Con su bata. No, y sus botas tejanas, ¿viste? Estuve en un concierto de él, cuando él vino, cuando vinieron a la Argentina por primera vez, yo no pude ir a verlos, y justo voy a los Grammy en Las Vegas, y empezando a buscar qué conciertos había, qué sé yo, no me lo podía perder, no me lo podía perder, estuvo buenísimo, me encantaría, como locura, así, musical haría eso, y otra es irme de mochilero con mi guitarra, por el sur. Eso me quedó pendiente, porque yo justo la de donde empezás a hacer esas cosas, yo ya estaba trabajando. Claro, estabas trabajando a full. Eso es lo que le envidió a mi hermano, mi hermano se fue de mochilero, al sur, o gris o todo ese tipo de cosas, hijo de mí. Qué bueno. Pero bueno, por ahí quien dice... Un día invierten. En un par de años me ves así todo barudo por la 40, ¿viste? Tranquilito con la guitarra disfrutando. Con la guitarra disfrutando. Y tu hermano. También me lo llevo, claro, por supuesto que sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por ese ratito. Felicitaciones por tu mano y a seguir con los éxitos. Gracias por tu mano. Gracias. Hola a todos mis amigos de Telefe, soy Luciano Pereira y podés ver todo lo que hablamos, nuestras canciones, mi música, todo acá, por Telefe. Tu cajaro en vuelo por ti seré. ¡Gracias por tu mano y a seguir con los éxitos.